Guaín se ha marchado de los dos, Apura se va a meter en el área, le está cerrando Pinillo, le puede pegar, pone atrás la pelota, pala de la red, chuta de la red, gol Gol de Rubén de la red Gol del Madrid Pasó de un ataque el Rossi, no un contraataque del Madrid Buena pelota de Guaín, como se fue en velocidad de los dos Apuró, llegó al área, vio que tenía espacio, vio que llegaba por detrás Rubén de la red, cuando pisó justo el área, la puso atrás de la red Ajustó el palo izquierdo de Etoño y marcó el primero Marca el Madrid, marca de la red, Racing 0, Real Madrid 1 La pelota que va para Balnister Roy, Balnister Roy va a entrar dentro del área, aguanta Balnister Roy Segundo contraataque claro del Madrid, Balnister Roy le va a pegar, le pega, gol Gol Mira este, este, no está, pero... Ahí está, una pelota en todo el partido Gol Gol Real Madrid Corrió buscando aquí en el banquillo, pero se le puso por medio Ramón, marca el Madrid, marca Balnister Roy Primera que trinca la área, recorta de afuera La pega ajustado al palo Corta del portero y marca el segundo del Madrid El Madrid sentencia, Racing 0, Real Madrid 2 29, segunda parte Real Madrid La pega ajustado al palo Gracias.